A ver, a ver para donde vamos ahí, a la onda. ¿Qué tenemos que bajar? ¿Por donde hemos ido? No, no. Por ahí. Bueno, empezamos bien, ¿no? El trial lover. Esto, para el cole de allí. No podía, tío. Oh, qué bonito, qué bonito. Que no hay campo sin grillo, ni maricón sin amarillo. ¡Vamos! ¿La siga? Sí. ¿No? ¿Me quedo? Sí, sí, voy grabando. Ah, la tuya. Que se me ha caído, que se me ha caído. Se me ha caído algo. Yo he escuchado las gafas, pensaba que eran mías. ¿Se me ha caído algo. Se me ha caído. Así es, que se me ha caído. Ah, qué bonito. Derecha, derecha. Sí, me queda de puta madre, me queda de puta madre, lástima esto de las perneras y pero yo creo que es para arriba, para abajo no. Ah, ahí arriba. ¡Suscríbete!